Oración para despedir al Padre Moribundo Padre Santo, vengo hasta ti con el corazón adolorido. Mi padre se encuentra atravesando el momento definitivo de la agonía. Es difícil y doloroso lo puedo ver en su rostro, pero sé bien que es parte de la vida y lo acepto alabando tu nombre. Te pido, lo ayudes en esta hora de tránsito hacia tu morada santa, acompáñalo, reconforta su corazón, hazle saber de tu presencia, que sienta que ya está gozando de ti, dale esperanza en esa hora oscura para que su tránsito sea dulce, amado Señor. Tú y sólo tú podrás juzgar su alma, pero sé también que eres un Padre amoroso que quieres que todos nos salvemos. Te pido, consideres las buenas acciones de mi padre, te pido que lo reconozcas como uno de los tuyos, te pido que no permitas en esa hora tan decisiva para su alma que sea tentado por el demonio, que nunca se cansa de disputarte a cada uno de tus hijos, Padre. Tal es el valor precioso y único de cada uno de nosotros. Recibe a mi Padre y guárdalo para siempre en tu corazón y ayúdame a mí en esta tierra para hacerme merecedor del paraíso porque quiero volver a verlo, amado Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.